La verdad que las palabras de Sánchez, que bien valen, ya lo hemos puesto el vídeo, yo creo, alguna otra vez, pero que bien valen, hay que repetirlo, para él mismo, por dignidad deje el gobierno de España, presente su dimisión al rey, por dignidad, la corrupción ya ha llegado a Moncloa, pero es que ya no es que haya llegado, es que ya chorrea por todas las paredes de Moncloa, y es que claro, para tener dignidad, pues lógicamente se tiene que ser una persona con principios y valores, cosa que al parecer aquí no la tenemos. Lo cierto es que a lo largo del día, pues van surgiendo muchísimas noticias, y hoy, atención, vamos a dar una exclusiva. Según información que nos llega, atención, información que nos llega, nos llegan informaciones muy graves, muy graves. Prepárense, porque empezamos fuerte. Hoy, la Audiencia Provincial de Madrid tendría que haber resuelto el recurso de Camacho y de la Fiscalía. Y al parecer, según han dicho todos los medios de comunicación, no ha resuelto porque les faltaba dos recursos, que al pedir todas las actuaciones, pues supuestamente esos recursos no se los han dado, pero claro, esos recursos son precisamente ante la Audiencia Provincial. Y lo que se pregunta a todo el mundo, que sabemos un poco de derecho, es por qué la Audiencia Provincial quiere resolver tres recursos de golpe, cuando lo normal es que vaya resolviendo recurso a recurso a recurso. Ustedes dirán, esto es normal, no es normal, no es normal, procesalmente no es normal. Y esto, ¿dónde nos puede llevar, amigos? ¿Dónde nos puede estar llevando? Pues lo que nos puede estar llevando, que es la sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid, es que, ahí está Pilar Job, es ministra de Pedro Sánchez, por lo que nos llega, la información que nos llega, presuntamente siempre, es que se está negociando. Se está negociando. Y como se está negociando y no se llega a un acuerdo, pues han cogido y han dicho, pues vamos a darle más tiempo, vamos a solicitar estos papeles, que eso no son necesarios para nada, para resolver ya recursos, para si peinado continúa, si peinado deja de continuar, o si peinado le restringen el contenido de la investigación. Eso es lo que tiene que hacer la Audiencia Provincial de Madrid. No tiene que hacer otra cosa, no tienen que negociar. Y si, amigos, si están negociando, lo que nos llega es que si se está negociando es que está buscando más tiempo. Y nos llegan que pueden, pues hacer que peinado siga con el caso, pero limitándole, limitándole los espacios. Esto puede ser muy grave, ¿puede acabar con el caso de Begoña Gómez? No. Pero, lógicamente, a peinado no le puede estar limitando la investigación. No se le puede estar limitando la investigación. Porque, lógicamente, una investigación empieza con los indicios, que para ir desarrollando tienes que pedir declaraciones. Y ahora mismo, que está la investigación abierta en canal, si la Audiencia Provincial de Madrid quiere hacer como Salomón, cortar el niño por la mitad, pues, amigos, ¿a dónde estamos? Estamos en un estado de derecho o en un estado de desecho. Y todo esto que se estoy diciendo, se lo digo entre comillas. Lógicamente, esto es información que nos ha llegado, pero que hay que ponerlo todo en cuarentena, amigos, de lo que puede estar pasando. En definitiva, lo que ha pasado hoy, ¿qué puede ser? Pues que están negociando a ver lo que decide esa sala y han ganado tiempo. Porque no tiene sentido que pidan los recursos, otros recursos de Camacho y de la Fiscalía, para resolverlos todos juntos. No tiene ni pie ni cabeza. Luego hablaremos, porque tenemos aquí a los dos abogados de la acusación, tanto de Acteoír, como de Justicia Europa, que van a estar aquí con nosotros. Pero, lógicamente, nadie se ha equivocado, como ha dicho la prensa. No, es que faltaba un papel. No. No faltaba nada. Han pedido documentación de dos recursos porque quieren resolver todos los recursos a la vez. Y eso, procesalmente, no existe, amigos. Mientras tanto, tenemos que hablar de muchas cosas, porque hoy hablaremos también, amigos, de los contratos opacos de Pedro Sánchez para las personas afines y, sobre todo, personas que luego promocionen y protegen a Begoña Gómez, como la famosa Fontanera Aleire. Luego hablaremos de eso. Pero, atención, lo que está pasando en España en estos momentos. Atención, que el fiscal general del Estado puede ser imputado. El fiscal general del Estado puede ser imputado. Y el Tribunal Supremo está esperando a que la Fiscalía mande su correspondiente informe. Y ese informe dice que no, que no da lugar. O sea, la corrupción, la corrupción abierta de un organismo que tiene que estar al servicio de los españoles está pasando todos los límites. Hasta el límite que no tiene ni la dignidad de que se investigue lo que simplemente ha dicho el fiscal general del Estado, que lo dijo delante de todos, que ha cometido un delito al sacar información protegida del novio de Ayuso. Lo dijo él, no lo digo yo, lo dijo él. Pues lógicamente eso tendría este señor que tenía que estar ya dimitido, sacado del caso porque es una vergüenza y dos, que la Fiscalía tenga un poco de dignidad y actúe según marca la ley el orden y el rey. Vamos a escuchar el siguiente vídeo. La teniente fiscal del Tribunal Supremo María Ángeles Sánchez Conde ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a su jefe el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. En dicho informe, la número dos del Ministerio Público solicita declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones. La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que la difusión de la nota no se corresponde con la alegada finalidad que apunta al Ministerio Fiscal desmentir un bulo porque aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros. Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. Pues amigos ahí lo tenemos esto ya es Álvaro García Ortiz un sicario al servicio del mal que va a ser procesado va a ser imputado por el Tribunal Supremo y la Fiscalía que no me delito pero oiga ¿usted dónde ha estudiado derecho? En las cloacas de Cincinnati estudia usted derecho pero si es que no es que usted vea delito si es que él mismo confesó el delito dijo en una red de prensa que habían filtrado los datos en un comunicado de prensa lo dijo él y bajo sus órdenes es que no es que tenga que ver que haya delito o no oiga directamente actúen y punto pero mientras tanto amigos hemos estado con toda la polémica de la famosa presidente de México que no invitaba a su majestad el rey pero si ha invitado a dictadores a gentuza variada porque bueno México se está convirtiendo ya es una narcodictadura donde los narcos pues imponen su ley y el gobierno que está en México pues directamente va camino a Venezuela Cuba o Nicaragua eso es lo que les espera a los mexicanos que han sido muy inteligentes sechos algunos otros no y han votado a un comunista recalcitrante que ha puesto el país en manos del narco pero en esa visita iba a ir Irene Montero y ojo porque quiero ponerlo porque Vito Quiles le da un repaso increíble vean ustedes como Vito Quiles le pregunta si no le importa ir a la a la investidura de una señora que ha invitado a dictadores y ella le dice pues directamente que no responde a fascistas y ven la respuesta de Vito Quiles que la deja tumba en el sol veanlo sobre México le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o Díaz-Canel antes que no me falta el respeto que yo no la haya más suelta violadores le parece bien asistir a una toma de posesión en la que acuden dictadores como Maduro o como Díaz-Canel antes de que el rey de su país pues ahí tenemos al conejito Duracel fascista fascista si es que no saben decir otra cosa pero lógicamente esta señora dice que el modelo democrático de España es la copia de Venezuela ojo a ver si la gente que vota a estos señores o son enfermos que lógicamente no saben lo que es el comunismo o tienen la misma enfermedad que esta señora que es lanzar la apología del odio y del enfrentamiento que es el comunismo y amigos para comunistas el señor Maduro insultando a todo el mundo a Edmundo González a la presidente Ayuso al presidente Fijo en definitiva insultando a todo el mundo vean este engendro de la naturaleza que está haciendo directamente destruyendo un país y se atreve a decir estas andeces escúchenlo el acto se lo organizó el PP el partido franquista de España ahí estaba una falangista llamada Isabel Ayuso algo así como alcaldesa de Madrid fascista colonialista de lo peor que hay en España estaba un ladrón vinculado al narcotráfico en Galicia y ese señor ni siquiera le habla a la gente pero bueno hay que tener cara amigos que un narcodictador cuyo estado está gobernado por el cartel de los cinco soles que es el que nos está llevando la droga a Estados Unidos a Europa abre de que el señor fijó es un narcotraficante y luego el ignorante porque más ignorante y más tonta más no poder que la alcaldesa de Madrid pero por lo menos que te preparen viene el discurso analfabeto mental que es una falangista pero y tú que sabes lo que es un falangista si no sabes ni leer ni escribir amigos es que esto es lo que tenemos que aguantar cuando metemos a un tirano genocida que mata a su población y encima para intentar justificarse para intentar justificar el crimen el latrocinio se dedica a insultar a los demás esto es el comunismo en esas pocas palabras está reflejado toda la verdad del comunismo